Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. La historia está, se está haciendo historia en la República Bolivariana de Venezuela con esta reunión de la patria grande latinoamericana y caribeña. Y la historia está en este momento en acontecimientos en pleno desarrollo. De manera que vamos a rescatar algo de lo que nos pareció más significativo. El hecho de que Venezuela y Brasil hayan logrado los acuerdos de presidente a presidente, ambos en la línea progresista, en la reunión en que Dilma Rousseff, que recuerdan ustedes, nos dio la exclusiva cuando era candidata, y le dijimos, usted evidentemente va a ser la próxima presidenta de la República Federativa de Brasil. Y por eso queremos esa entrevista. Ella estaba en plena terapia y nos la concedió. Luego estuvimos 45 minutos fuera de cámara conversando. Y todo aquello que se veía y se intuía y se verbalizó off the record, ahora parece haberse concretado en este encuentro personal de grandes quilates con el presidente de la República Constitucional, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, en este encuentro donde las relaciones estratégicas se han llevado al mejor momento posible. Países que antes en la Cuarta República vivíamos de espalda. A mí me tocó ser testigo y transmisor de la primera reunión que hubo en una insinuación de acercamiento a una Cuarta República. Ahora es una hermandad. Y son los propios protagonistas, con los acontecimientos en pleno desarrollo, los que nos muestran los quilates que ha adquirido esta relación bilateral y la proyección a futuro que tiene, mientras Europa se debate en un apocalipsis económico que todos quieren evitar, pero que flota en el ambiente. El gran cambio que ocurrió en América Latina es justamente que nosotros encontramos una dinámica positiva porque al incorporar a nuestros pueblos en el proceso de crecimiento y desarrollo nosotros fuimos capaces de ampliar ese crecimiento y ese desarrollo. Y por primera vez, como decía un economista brasileño que lo considero uno de los más importantes, Celso Curtado, nosotros estamos tomando el verdadero camino del crecimiento que es crecer con la inclusión social y distribución del ingreso. Este hecho es importante, fundamental. Tenemos ahora otros desafíos por delante, claro. ¿Y cuáles son esos desafíos? Yo creo que el gran desafío en la actualidad es cómo nosotros vamos a trabajar. Ante esta crisis internacional de la cual nosotros no somos responsables, nosotros no somos culpables de esta situación, sino que por el contrario, nosotros hemos sido un gran factor para aumentar el crecimiento económico en el mundo, en los países y sobre todo en los países en desarrollo, en los países emergentes, en los países que no forman parte del eje desarrollado. Yo considero que esta crisis es una segunda etapa de la crisis que nosotros ya conocimos en el 2001 y que se inició con un proceso descontrolado de financiación y de especulación con varios activos, empezando por los inmuebles, pero no solo con los inmuebles, sino que ya estamos en una segunda etapa, una etapa que es extremadamente, yo diría que complicada, compleja para el mundo y es un desafío para nosotros. ¿De qué se trata? Es una etapa en la que tenemos una crisis de las deudas de los países desarrollados que se encuentran muy endeudados y al mismo tiempo una crisis bancaria que puede transformarse en una crisis de crédito. Pero el peor efecto de todo esto son las tasas de desempleo absurdas, principalmente en los jóvenes, en los países desarrollados. Y esta será una crisis de absoluta falta de perspectiva. Esta crisis traerá algunas consecuencias que yo considero que son muy complicadas para nuestros países. Entre ellas puedo mencionar el hecho de que nosotros no somos un objeto de un acoso, como diríamos nosotros, porque nuestros mercados son apetecibles. Ella dijo en español apetecibles, la economista. Nosotros tenemos mercados apetecibles, y eso significa que tendremos una penetración de productos provenientes de esos países que están en una crisis. Yo considero que nosotros nos encontramos en una etapa diferente. Brasil, Venezuela, estamos aquí en una reunión bilateral, estamos en otra etapa. Nosotros podemos construir una integración de otro tipo. Nosotros podemos construir una integración que sea realmente productiva y que nos lleve al crecimiento de las economías y de nuestros pueblos. y también que nos lleve a un proceso que no sea el de la explotación de un país por otro, que es la forma clásica que nosotros conocemos, inclusive porque fuimos objeto de un proceso de explotación colonial muy fuerte durante muchísimos años. nosotros nosotros tenemos ese gran potencial de producción de alimentos y quería felicitarlos por esa unión entre una empresa brasileña y el gobierno venezolano y también el gobierno brasileño entre las poblaciones entre la comunidad de esa región. Sé que este será un factor de desarrollo no sólo para esa población sino también un ejemplo de lo que nosotros juntos podemos hacer. Quería felicitarlos especialmente a ese liderazgo y a esa muchacha que nos explicó también todo eso. Lamento que no hubiésemos podido ver la siembra. Ah, es un cultivo directo. Los felicito por eso. Los felicito por eso. Gracias, Presidenta. Empresarios de Brasil, empresas públicas de Brasil, Embrapa, empresas privadas, cuánto, cuánto potencial tenemos. Estábamos hablando de eso y ahí se nos fue como dos horas rayando unos mapas y todo, mirando los mapas. Complementarnos. El tema, por ejemplo, de los fertilizantes que Brasil le importa de no sé dónde, no sé cuántas millones de toneladas de urea. Yo le informaba a Dilma de los últimos hallazgos que tenemos nosotros en gas. Ya nosotros estamos llegando. Hay gente que todavía dice que esto es mentira. Como dijeron durante muchos años que era mentira que Venezuela tenía las reservas de petróleo que tenemos. Decían, bueno, empresas internacionales, centros de estudio, centros de poder mundial, etcétera, que no, que Venezuela no tenía esas reservas de petróleo. Por fin, tuvimos que hacer un inmenso esfuerzo científico de certificación de reserva con empresas de reconocida trayectoria mundial y hasta el gobierno de Estados Unidos ha reconocido Dilma en un informe de hace un año que en el Orinoco hay una reserva de petróleo que pudiera llegar, dicen ellos, a 500 mil millones de barriles de crudo. Nosotros reconocemos hasta ahora cerca de 300 mil. No está Rafael Ramírez aquí, ah, perdón, está Eulogio del Pino. Cerca de 300 mil, eso está certificado, certificado. Ahora, la gente del amigo Obama, premio Nobel de la Paz, dice en un informe que el factor de recobro allí es de 40%, en el Orinoco. Nosotros decimos que es 20%, modestamente, por la tecnología que tenemos. Ahora, hay tecnología en el mundo para incrementar a un 40% el factor de recobro. Si eso es así, las reservas probadas allí llegan a 500 mil millones de barriles de petróleo. Le informaba a Dilma del tema del gas. Nosotros estamos hablando de la petroquímica. Ya estamos nosotros llegando a 200 trillones de pies cúbicos probadas. y es probable que lleguemos a 500 en los próximos años con la faja del Orinoco precisamente, donde estamos apenas comenzando a perforar. Eso era casi territorio virgen hasta ahora. Y allá afuera, ¿cómo se llama? Ologio, en los campos del Golfo, desde allá, desde el extremo occidental hasta el extremo oriental, tenemos una faja gasífera offshore que estamos ya comenzando a explotar. Ahora, ahí hay un, ese es un ejemplo nada más. Ahora, eso tenemos que empezar a planificarlo, a darle forma de un plan estratégico de largo plazo y por tanto a hacerlos preparativos y a tomar las decisiones políticas, técnicas, económicas, financieras, etcétera, desde ahora mismo para que sea realidad en pocos años que podamos tener aquí por ejemplo una fábrica conjunta de fertilizante y uno de cuyos mercados sea ahí mismo Brasil y habrá que llevarlo incluso por un ferrocarril que yo sueño con verlo entre el Orinoco y el Amazonas yo sueño con un ferrocarril Marco Aurelio te invito a que lo inauguremos algún día pronto más pronto que tarde un ferrocarril directo desde el Caribe hasta Manao y por allí se van por los ríos de ahí se engarza con el ¿cómo se llama? el Madeira ¿no es? el río que va hacia a la zona de la soya que tú me estabas explicando en el mapa ¿no? que por ahí Brasil produce como 70% de la soya el Madeira que pasa por Bolivia ¿no? correcto fíjate por ahí se llega a Bolivia imagínate tú directo a Bolivia llega por ahí bueno solo un ejemplo o el tema que tú estabas planteando ahora que llamamos al ministro Ramírez no está aquí porque salió a atender a los ministros de Petrocaribe en reunión hoy y mañana el tema de los taladros petroleros yo no sabía que ustedes tienen ya comenzaron los planes para fabricar taladros y nosotros también cada uno por su lado ahora si nos juntamos nosotros con China ustedes no sé con Corea y Singapur bien ustedes para aguas afuera nosotros para para tierra firme pero bueno nos ordenan que hemos llegado al límite de tiempo el presidente estaba estableciendo las posibilidades de ampliar las relaciones directamente con potencias no ya emergentes sino perfectamente establecidas como China y desde luego aquí se logró un encuentro fundamental entre la potencia emergente regional como es la República Federativa de Brasil y las posibilidades de Venezuela como el mayor poseedor de la riqueza a escala planetaria en términos energéticos aquí hay una sinergia espectacular y esto es solo el comienzo pero nos lleva a la unión de la patria grande latinoamericana y caribeña y como ven estos si son la historia los acontecimientos en pleno desarrollo volveremos mañana a Dios mediante y mañana siguen estos encuentros a otro nivel y con otras perspectivas cuando nuestra querida contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles esa la pequeña gran historia de las próximas 24 horas donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor gracias por permitirnos estar allí con ustedes a nombre del equipo de OCEE en esta accidentada transmisión donde todo está en pleno desarrollo les habló Walter Martínez disponga usted de las cámaras señor director de las cámaras